Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En San Miguel de Allende dos policías municipales fueron abatidos a tiros en la colonia Independencia. Luego de haber recibido un reporte sobre una balacera, los uniformados se dirigieron al lugar de los hechos en donde fueron recibidos a tiros. De acuerdo al gobierno municipal se pudo identificar a los presuntos responsables capturándolos en la colonia Montes de Loreto. La Secretaría de Seguridad informó que capturó a tres de los presuntos responsables. Aunque la mudanza al nuevo Hospital General de León ubicado en San Carlos considera también a 13 comerciantes, el resto espera el proyecto de reactivación. Mañana autoridades estatales y municipales sostendrán una reunión para arrancar el análisis de la zona Obregón, pues más de 40 comercios fijos en el ámbito de salud ocuparán clientes. Desde el 1 de agosto, con la entrada en funcionamiento del nuevo hospital, el todavía no socomio en la calle 20 de enero quedará sin uso. Por lo que comerciantes aledaños a la zona han manifestado su preocupación ante la baja de gente que tendrán. Ismael Sosa tiene claro el objetivo. Quiere ser titular este torneo aunque no es una obsesión. Es una meta que desea cumplir. Sin embargo, jugará donde el técnico Nacho Ambriz lo decida y cómo lo decida. En rueda de prensa, el jugador señaló que enfrentar al América es un partido especial por ser equipos que serán protagonistas este semestre. Ismael Sosa fue titular en el primer juego del Club León. Anotó dos goles, aunque le anularon el primero. Y aunque no le desagrada la idea de ser goleador, aseguró que no es su prioridad. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Todos los detalles de la información los tienes en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.